Si hay un Belén que no podemos dejar de visitar si venimos a Toledo, ese es el de la ermita de la Virgen de la Estrella. Nos adentramos en su historia de la mano de uno de sus fundadores, Miguel García. Determinamos hacer un misterio en la entrada. El 8 de diciembre pensamos que vamos a hacerle en un par de días, y lo hicimos. Y fundamentalmente lo que hicimos fue la portada de la ermita, un poco deteriorada con el fin de que se viera que estaba un poco vieja, que también nos interesaba que se supiera, y formalizamos un portal. Y así empezamos. El año siguiente ya nos picó el gusanillo, y ya lo formalizamos un poco antes, y ya hicimos uno en el centro de la ermita, que impactó bastante. Y a partir de entonces continuamos un año y otro, así los 29 que llevamos. Cada año, desde 1992, se plasma una idea distinta, que brota del conjunto de la hermandad de la Virgen de la Estrella. Cada año hacemos una idea que conformamos ya por el verano, y la vamos adaptando, nos vamos mentalizando, nos reunimos, en fin, y vamos adaptándonos a lo que vamos a hacer. Con antelación, se elabora la idea y se comienzan a confeccionar cada una de las piezas. Excepto las figuras, nada se recicla, todo se hace desde cero. Desde el fin de octubre, el último fin de semana de octubre, que ya cerramos el culto en la iglesia, hasta el 5 de diciembre, concretamente, este año. O sea, un mes y diez días, aproximadamente. Siempre inspirado en la ciudad de Toledo, este año es un homenaje a los cigarrales y la fábrica de armas. Entre otras cosas, la fábrica de armas, porque ha sido el motor económico de la ciudad durante muchos años, y que, en fin, la gente de otros tiempos, que lo conocemos muy bien, pues nos causa cierta sensación e impacto. Y, además, relacionado con el octavo centenario, que será de Alfonso X el Sabio, pues allí está consolidada ahora la universidad. O sea, que está un poco relacionada la fábrica con la cultura, que está allí situada ahora, como campus universitario. Y la parte, otra del río, pues son los cigarrales de Toledo, un poco representativos de Toledo, siempre eso. Entonces hemos formado un par de cigarrales o tres, para que la gente los reconozca, que son muy reconocibles. Además, el Belén muestra distintas escenas inspiradas en la ciudad, como, por ejemplo, un taller de damasquinado, o una fábrica de espadas. Corona a la representación, el castillo de San Servando. Entre las calles y edificaciones, distintas escenas relacionadas con el misterio de la Navidad. Miles de personas, no solo de Toledo, ni siquiera de manera exclusiva de la provincia, sino de Castilla-La Mancha, e incluso de fuera de la región, visitan cada año esta creación, ubicada en la nave principal de la ermita. Algo que, para muchos, es ya una tradición navideña. Es algo fundamental para mucha gente. Ya te digo que hay personas incluso que vienen desde Sevilla o desde otros pueblos, de Jaén y Extremadura, que han venido. Pues yo vengo todos los años, siempre porque me gusta y tal, y el puente aprovecho para venir. Y en fin, que sí, que esto es muy tradicional, se ha convertido en una tradición. Tras varios meses trabajando día, tarde y noche, el Belén se encuentra desde hace días abierto al público y puede visitarse de manera gratuita. Algo más grande que en ediciones anteriores, está hecho con la misma ilusión y el mismo amor que aquella primera representación de 1992. ¡Gracias!